Mañana cuando cruza esa puerta no te quiero ver más Y lleva en tus maletas las cosas que en mi vida no van Y no creas que me quedo vencida para tu vanidad Por amor yo me he jugado la vida y me la vuelvo a jugar Te juro que me haces falta en todas esas cosas donde ya no estás Y que ya no estás jamás Ahora que puedo decir si ya no tengo palabras No necesito morir para entender que es por ti que te apaga mi alma Ahora que puedo decir si le comparto a mi almohada Estoy cansada de oír, de callar y esperar, de borderme las ganas Reconozco tu espalda como un tomar, vete marchar No necesito morir para entender que es por ti que te apaga mi alma No necesito morir para entender que es por ti que te apaga mi alma